Los niños de la Icastola comenzarán en el curso 2015-2016 en principio en el mismo edificio que los de la escuela pública. Nos lo ha confirmado el alcalde Coche Cenarro dejando de momento aparcado el proyecto que tanta polémica ha suscitado. La mayoría municipal, los representantes de los padres, Seasca y la directora del centro público han llevado las negociaciones con discreción hasta acordar la citada cohabitación. La CIC francesa y la otra, según los efectivos, podrá entrar con tres, cuatro, cinco, seis clases a ver mañana una cantina. Podrá acoger unos 90 alumnos después de unas sobras de renovación que costarán en torno a los 900.000 euros. En la Asamblea General celebrada el pasado 17 de julio, 24 de los 30 padres presentes votaron a favor del traslado a esta escuela pública situada en el centro de Endaya. Cumpliendo las nuevas leyes, pues con el nuevo alcalde hemos llegado después de tres meses de negociaciones a este resultado. Sí, pero resistencias siempre hay en todas las cosas cotidianas de la vida y esas resistencias las iremos trabajando en el seno de Icastola. Han asegurado que empezarán a dar forma al proyecto y a concretar cómo serán las reformas en estos próximos meses. ¡Gracias!